porque don Augusto solamente se encarga de llevar a los que realmente vivimos en esta casa, no a los arrimados. Por eso la señora Aide se fue temprano, para atender asuntos de su trabajo. Mi mami se asustó mucho porque Emi y yo nos perdimos ayer y luego por el señor ese, el Calavera. Sigue Macalacas. Ese. Lo bueno es que Emi estuvo siempre conmigo y así no tuve tanto miedo. Y lo mejor es que Tino estuvo ahí para salvarnos. Ay, ¿ese qué? Mi amor, la verdadera heroína fue tu tía Federica. Agradecela a ella. Es que ustedes no se dieron cuenta de que ese rufián nos estaba amenazando, porque yo me apliqué para distraerlo a él y a ustedes, mis vidas preciosas. Ay, yo no, mi chiquita bebé, chiquita bebé. Pues creo que sí. Llegamos. Aquí están los muchachos. Gracias. Gracias, Agus. Papi, ¿y tú me vas a llevar a mi escuela? No, mi amor, no puedo. Te llevo a gusto. Y como mi papá no está, yo creo que don Augusto también me va a llegar. No, Emiliano, en esta casa hay un orden y yo me voy a encargar de mantenerlo. Que te lleve tu abuela, doña Berta, porque don Augusto solamente se encarga de llevar a los que realmente vivimos en esta casa, no a los arrimados. Papá, no le hables así, Emiliano. No, mi amor, solamente estoy diciendo la verdad. A ver, Pacundo, no te metas. No, no, claro que me meto, porque soy la persona responsable. No, 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 no te tienes que meter. Ya no, miras aquí. Ay, santa virgen del chocabón. Vente, mi chico, vente, vente. Vámonos, Emiliano, vente. Vámonos, mamá. Papá, papá, todos lo queremos. Con permiso, con permiso. Se latica las cosas. No, no puedo con él. No puedo con él. Esa siempre, que siempre. Mírame a los ojos y dime si hay algo más que pueda poner en peligro a nuestros hijos y que yo tenga que saber. Nada, nada, Irene. Y ahora lo más importante es que tú estés tranquila. Yo voy a hacer lo que sea para que recuperes tu salud física y emocional. Si yo por ti, soy capaz de cualquier cosa. Quiero que tú y tu familia sigan en mi casa. Especialmente ahora. Te pido que te encargues de todo mientras yo estoy aquí. Ok, te agradezco la confianza. Te prometo que voy a estar al pendiente de los niños. Estuve pensando que sería más seguro si todos van al mismo colegio. Incluyendo a Lila y Emiliano, por supuesto. Es que yo no quiero, pues, empeorar las cosas. Es por la seguridad de todos. Ok, si eso te da paz, cambiamos a Lila. Pero a Emi, dejemos de la escuela de siempre, ¿sí? Entiendo. Pero has pensado que tarde o temprano Emi va a salir a un mundo que no está 100% adaptado a él. Ir a una escuela regular lo puede preparar más que una escuela especializada. Lo sé. Pero creo que es pronto para sacarlo del entorno que él conoce y que él domina. Acaba de pasar por una cirugía y muy fuerte. Además, pasó un susto tremendo. Yo creo que es demasiado para él. Tienes razón. Igual y todavía no es el mejor momento para dar ese salto. Ahora tú tienes que descansar y yo voy a ir a preparar la videollamada con los chicos. Pero antes te voy a dar un beso. ¿Estás de acuerdo? Mmm, ok. Clarita, Luz se va a quedar a vivir con nosotros. ¿Y Rudolf? ¿Y Rudolf? Rudolf, no. Pero vamos a encontrar la manera de que ese gruñón horroroso nos visite más seguido. Es más, hoy después del kinder, Rudolf va a venir. ¡Wii, wii! Mmm, ya me quiero. Mejor bebe pan dulce. Mmm, no, mi amor. Mejor cómete tu fruta. ¿Qué? ¿Pan dulce? No, tu fruta. ¡Pan dulce! ¡Pipe! ¡Pan dulce! ¡Pipe! Cómete la fruta y vas a crecer grande y fuerte como el místico. ¡Sí! ¡Ay! Tienes que ser más firme y creativa. Ay, la llevas, pero todavía te falta. No, no. Siento que ni en una vida me va a salir eso de cuidar niños. Si quiere, yo lo llevo hoy al kinder. Y también lo puedes recoger. Las maestras ya saben, ya están avisadas que Rudolf y tú pueden pasar por él cualquier día. Gracias por confiar. Lo dejo en la escuela y luego me pongo a buscar trabajo. ¡Bueno, suerte! Aide, ¿qué te pasó? ¿Por qué nadie me dijo que estabas aquí? Si no es por Federica, no me entero. Tranquilo. Es que todo fue muy rápido, pero estoy bien. De todas formas, voy a tener que ausentarme varios días de la empresa y necesito que te hagas cargo. Pero antes, quiero pedirte un enorme favor. Aide se va a quedar unos días en el hospital. Le ofrecí quedarme ese tiempo aquí en la casa para cuidar a las 20. Pues siendo así, también me quedo. Sorry, pero por instrucciones de mi primis, Timito se va a encargar de la casa mientras ella no esté. Uy, lo siento por ti. Buenos días, Federica. Buenos días. No esperaba verte. Según yo, hoy de nada más se dio chance de quedarte anoche, ¿no? Sí, pero lo que pasó cambió todo. Y no pienso dejar sola a mi hija sin su mamá en la casa. No está sola. Aquí viven sus hermanos, mi mamá y mucha gente más. Justamente no es lo mismo, Rey. No es lo mismo. A ver, ¿por qué no vas a lo mismo? Es post-terona. Yo convenzo a Facundo para que se vaya a Oquis. Tú vete tranquilito a Maxi-Click. ¿A Maxi-Click? Ahora ese tipo trabaja en Maxi-Click. Ay, sí. Pero luego te explico, ¿sí? Que tengo que atender algo muy urgente. Sale, vas. Estudias mucho y te portas bien, ¿eh? Sí, adiós. Adiós. Antes de que se vaya, le recuerdo que la próxima junta de padres es para planear el festival de Mediocorso. Ah, sí. Solo que, bueno, yo no soy la mamá de Pipe. Lo sé. Conocí a la señora Silvana, que en paz descanse. Pero doña Pura nos autorizó a compartir esta información con usted y con su esposo, Rudolf. Ay, no. No, no, no. Él y yo no. Bueno, aquí sí. Gracias por avisarme, ¿eh? De nada. ¿Qué pasó, Rudolfiño? Adivina quién nos quiere ver. ¿Qué pasó? Bueno, me moré. Y ya me supe la historia que te inventaste. No manches. Qué buen chorro, me cae. Solo te recuerdo que soy la licenciada Federica Rangel. Una renombrada abogada con una red de contactos que ni te imaginas. Y vengo a proponerte un trato. Suéltalo de tu ronco, pechote, mamacita. Si quieres salir, pronto yo puedo aplicarme. Pero debes cambiar tu declaración para que coincida con los hechos que yo di. Y convencer a tus secuazes de hacer lo mismo, ¿okis? Y eso de grato, ¿de cómo? Solo te digo que si no te aplicas, chintolito, ups, podrías correr la misma triste suerte del Calacas. ¿Pero Aire está bien? Va a estar bien, pronto. Y eso es gracias a la ayuda que ustedes le dieron a Scarlett y a Emiliano. ¿Cómo no íbamos a ayudar? Aire me pidió que le diera las gracias. Y que les ofrezca ser parte del equipo de Tino en MaxiClick. ¿Nos van a contratar? ¿Nos van a contratar, güey? Tino. ¡Ey, hermano! Escúchenme, por lo pronto van a estar en un periodo de prueba. Igual que Tino. No se van a arrepentir. Muchas gracias, Guzmán. Hermano, gracias. Gracias. Tino les va a completar la información que necesiten. Y si me permiten, es que tengo algo importante que atender. Ah, sí, 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 claro. Nos vemos después. Permiso. Aquí está el informe detallado que me pediste. Nada más falta que le des una checada final. Bueno. Ya es hora de que los socios se enteren quién es Aire. Es la mejor noticia que pudieron darnos, Tino. Estoy feliz. Ay, pero muy nerviosa también, ¿eh? Bueno, relájate, porque nos va a ir muy bien, ¿verdad? Claro, pero que sí es cosa de que nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Como ustedes saben, yo estoy en friega en la casa de Aire con todo lo de mis hijos. Sí, yo sé. Nosotros no tenemos hijos, pero sí heredamos una responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad que tenemos que compartir al 50%, ¿verdad? Sí, sí, hay días al 50, otros días 60, 40, otros días 80, 20. ¿Dónde andas crudo? A veces pasa, a veces pasa. Y ahora que lo pienso, también necesito tiempo libre para componer mi música. Ah, para componer. ¿Hace cuánto que no compones nada? ¿Has escuchado nueva música de él? No, es que no le he tenido tiempo. Ay, ve el tiempo, son iguales. ¡No me tenés! ¡No me tenés! Oigan, todos aquí en Maxi, Kli. Y en una de esas vamos a reunir a todo el salón. Lechita, te quería preguntar por la llamada que recibiste cuando lo de los niños. Yo sé que era anónima, pero ¿se te ocurre quién pudo haber sido? No, ni idea. La voz era irreconocible, como filtrada. Sí. He estado pensando si pudo haber sido, no sé, otro malandro que busca su beneficio. Y además, no sé, traicionar al calacas. No sé, no sé. Chau.